hola muy buenas a todos estamos de vuelta al canal con un nuevo vídeo en este vídeo bueno os voy a enseñar un poco el resumen de lo que vivimos tanto ella y yo en el barcelona games world que hubo este fin de semana bueno fue desde el día 5 hasta el 18 de octubre nosotros fuimos el día 6 que fue el viernes y fue más o menos más tranquilo porque eso habría de la marinera e incluso la entrada estaban totalmente agotadas así que lo mejor fue ir entre semana y decidimos si el viernes estuvo bien y vamos a aplicarse un poquillo como no fue lo que nos gustó y luego pondré así un resumen de todo lo que grabemos tanto de todos los escenarios todo lo que los juegos que pusieron igual más o menos lo que pudimos ahí o grabar de algunos juegos no todos porque algunos los que los jugamos los dos y entonces cuando podíamos grabar y tal y cual pero bueno ya habéis visto en canal que se he subido el de naruto ese de zombies cuando con las gafas virtuales de play 4 está muy guapo y es lo que os he podido enseñar más o menos para que lo veáis bien el gameplay pero luego os pondré así trocitos de otras cosas y todo lo que vemos allí y bueno a mí realmente me gustó sobre todo el stand de nintendo y el de playstation estuvieron los más guapos en nintendo estuvimos jugando bastante se hicieron un pequeño concurso así sobre todo por así decirlo que si vas jugando los diferentes juegos que tenían en el stand pues participabas en un sorteo de ganar de nintendo switch participamos en los dos sorteos que había ese día y bueno no pudimos ganar ninguno de los dos que tenías que jugar a tres juegos de de los que hay aquí en el folleto había que jugar a tres juegos y entonces te ponían un sello estuvimos jugando al mario kart como canal celda al skyrim como sale al splatoon al de arms que era así de puño el de splatón mola porque tienes que ir pintando y jugamos al de al de mario kart que también está muy chulo a mí me moló mucho el de mario kart lo jugamos dos veces estábamos guapos y el splatón también estaba chulo y el skyrim también estaba bien y estamos quedamos con la gana lo que pasa que había mucha gente había mucha cola voy a hablar yo algo porque tú no estás no me estás dejando hablar y nada porque nos quedamos muy tristes porque no nos tocó la nintendo vaya por dios no nos tocó porque participé también en un torneo por el otro estuvimos jugando un mini torneo por así decirlo del juego de final fantasy y bueno participé en un torneo que teníamos que jugar una partida de tres versus tres vale tenemos dos primeras partidas así de prueba y luego una final que la definitiva para ganar un pequeño regalito con sólo por participar ya te daban un pequeño regalito que es el que ha ido a buscar ella y ahora lo enseñarán y bueno si ganamos ese esa batalla bueno esto es lo que te daban vale aquí lo tenemos ahí pone visilla se ve de color moradito es para el más bonito y si ganabas el mini torneillo ese que por ejemplo la primera parte que jugamos yo la perdimos porque bueno los tres que estábamos jugando el mismo equipo no sabemos bien los controles ni nada así que la primera parte que jugamos fue así como de prueba y entonces pues la perdimos totalmente luego la siguiente ya sí que la ganamos y entonces ya en la final también la ganamos y nos dieron este es lo mismo pero de color negro y tiene otro dibujito también pone disidia y tiene otros dibujitos y está muy chulo también mucho así que me llevé los dos regalitos tanto este como el otro y para sacar y bueno ya veréis así un poquito en el resumen que ahora os pondré y tal igual para que veáis un poco cómo va el temilla y nada más que más bueno también estuvimos en el stand de playstation plus que por estar suscrito a playstation plus en playstation 4 pues podías entrar en un stand que te regalaban hamburguesas del burger king te regalaban también red pool agua era como una zona así por así decirlo sólo para la gente que esté inscrito en playstation plus tenías que enseñar que estabas de verdad inscrito en playstation plus a través del móvil con la aplicación de playstation y ya está y podías entrar ahí tranquilamente comimos hamburguesas del burger king totalmente gratuito y también nos hicieron una foto gratis así una foto de la señora tenemos ahí unas fotos de estas y pequeñitas de esas que hacen muy chulas y en el stand muy guapo igual que también en la parte de banda y también nos hicieron una foto sí y también parece hemos participado en otro concurso para ganar de nintendo y hemos probado muchos juegos que si naruto dragon ball ni no kuni también aparte del decidio con más pero no me acuerdo pero hemos unos cuantos más hay algunos que bueno había bastante cola como por ejemplo el call of duty era imposible entrar yo lo dejé ya lo vi por perdido digo que por culo al call of duty pero en general el recinto estaba todo muy bien organizado la verdad que estaba bastante bien y bueno a mí en general me ha gustado mucho la verdad que sí más que más que el primer año si el primer año o sea bien cositas y eso porque este año se ha organizado mejor un poco va un poco a poco mejor sobre todo el tema de las comidas pusieron muchas mesas el año pasado era un caos impresionante con las colas y todo muy mal este año el año este año la han hecho ole 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 y nos comimos la fuente esa de chocolate chocolate es que está muy bien chachi piruli y nada pues... es que no lo digo y nada pues y que más vimos vimos aquello de los torneos que hacen de call of duty que vimos en la final esa de con los de Keith y los monkeys eso, los monos que ganaron los monos los monos la copa de call of duty que habían ganado la liga y han ganado como también y hicieron doblete así que se lo llevaron todo y bueno, pues pusieron también, ah, estaba el barco ese de Got of War que les pintaba en la cara así como a Kratos y luego la parte de Star Wars con las naves que ya tienen puestas y estaba el game, el game también estaba todo, muchas cosas de ordenador también y toda la parte de la red de todos estos puntos, la verdad es que se han organizado muy bien pues nada, os voy a dejar un resumen como he dicho, de todo lo que grabé más o menos, de todo lo que vimos y nada, aquí vamos a despedir ya, algo más que añadido pues nada, les recomiendo que vaya al año que viene va a ser muy bueno también así que nada, os dejo con el vídeo resumen, espero que os guste y nada, gracias y hasta luego chao chao yo no ahí empezamos chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Tampoco? 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.